La noche de luna y claver, callamonte hasta villas real Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va Que la canta María al querer de un andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palma y fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón Y en las playas de islas, se perdieron los dos Donde rompen las alas, besó su boca y se entregó Ay, María la portuguesa De rayamonte hasta falo, se oye este falo Por la taberna, de bebé viño amargo Porque canta con tristeza Porque ses ojos cerrados Un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Por eso pena Fado Porque me faltan sus ojos Fado Porque me falta su boca Fado Porque se fue por el río Fado Porque se fue con la sombra Dicen que fue el te quiero De un marinero Razón de su padecer Y una noche en los barcos Del contrabando Más langostino se fue Y a la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació un lamento De esta canción Ay, María la portuguesa De rayamonte hasta falo, se oye este falo Por la taberna De bebé viño amargo Porque canta con tristeza Porque ses ojos cerrados Un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Fado Porque me faltan sus ojos Fado Me falta su boca Fado Porque se fue por el río Fado Fado Porque se fue por el río Porque se fue por el río Fado Ay, salvada su boca Y todas aguas su varas No endesto más por la sombra Gracias.